de la entrevista esta mañana. Vamos a platicar sobre las academias deportivas, cómo van aquí en Jalizo, cuántas hay, cuántas se espera para el cierre de este dos mil veintitrés y también acerca del convenio con escolas, para lo cual decimos con mucho gusto al secretario del sistema de asistencia social del gobierno del estado, Alberto Esquer Gutiérrez. ¿Qué tal secretario? Buenos días. ¿Qué tal David? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti esta mañana, ya de miércoles. Muy bonito lo que estamos tratando de hacer, David. Sí. Apenas el gobernador Enrique Alfaro, en estos cuatro años pasaditos de su gobierno, ha invertido más de tres mil millones de pesos en infraestructura deportiva, en parques, malecones, canchas, domos, unidades deportivas, y ahora nos dimos a la tarea, nos dio la responsabilidad de poder generar contenido por dos temas muy importantes, David. Sí. Todo el mundo hablamos de la pandemia, pero ¿qué pasó después de la pandemia? Muchos de nuestros hijos, niños, adolescentes, se quedaron secuestrados en los celulares, en las tabletas. También hablamos mucho de la descomposición del tejido social, cómo crece día a día la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Y esta política pública de academias para la paz, espacios para la paz, justo tiene que ver con esto, con construir puentes, consumar esfuerzo todos, para poder tener una sociedad de mayor alianza, de mayor participación. Y pusimos en marcha las academias de la paz, pero aparte muy padre, porque es una vinculación que estamos haciendo con los clubes deportivos, campeones de aquí de nuestro estado Jalisco, como es Chivas, como es Atlas, como son los mariachis y los charros de béisbol. Bueno, ahorita que ayer el gobernador anunció la pelea del Canelo, tenemos las academias de box, que junto con Eddie Reynoso nos están ayudando a estas academias. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, el Parque Solidaridad, que el gobernador Alfaro construyó aquí entre Guadalajara y Tonalá, hoy ahí tenemos una academia de béisbol y una academia de fútbol, porque hay que ponerle contenido. Pero si me voy al interior del estado, ya tenemos más de 55 academias de deportivas, donde ya tenemos más de 5 mil niños y niñas participando en estas academias, porque lo que queremos es formar, formar, educar a nuestros niños y niñas en los principios de la igualdad, del trabajo en equipo, del esfuerzo. Y va aparejado esto, David, con un programa también que estamos implementando de nutrición para los niños que vemos con problemas de desnutrición. Entonces, es una tarea que estamos haciendo en coordinación con los clubes deportivos, con los gobiernos municipales y el gobierno del estado. Y una de las academias más bonitas, que aparte nos están dando también mucho prestigio, es la academia de charrería. Cómo no perder la historia, la cultura de nuestro estado a través de las academias. En resumen, tenemos cinco academias, cinco disciplinas de academias, fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol y charrería. Y esto nos lleva, David, a la gran alianza que tuvimos con la fundación del Papa Francisco, en la visita que tuvimos el pasado 23 de septiembre en Vaticano, en la residencia de Santa Marta, porque esta fundación laica, es una fundación papal, pero es una fundación laica, porque él convoca a cristianos, ciudadanos, musulmanes, católicos. Es una fundación que él empezó cuando era cardenal en Argentina, cuando era el cardenal Bergoglio, justo para hacer un llamado a los papás, a los mamás, a los maestros, a las autoridades, a los jóvenes, a trabajar para construir comunidad. Entonces, esta fundación va a venir a Jalisco en el mes de abril a capacitar a los profesores de las academias deportivas, porque las academias no son deporte avanzado, no es de alto rendimiento, es deporte para reconstruir el tejido social, para que los niños y las niñas y las familias se encuentren a construir paz, esa paz que tanto necesitamos en nuestros municipios, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestra colonia. Y entonces ellos van a capacitar en la formación de principios, de valores, de poder tener sueños muy claros en la vida que le tenemos que sembrar a los niños y a las niñas de Jalisco. ¿Tiene algún costo para los padres de familia el poder meter a sus hijos a estas academias? Ningún costo, David, y además que no tiene ningún costo, quiero aprovechar que nos están viendo para agradecer a los clubes deportivos como los astros de Jalisco, el equipo de básquetbol, el equipo básquetbol de escaramuzas, a los charros de Jalisco, a mariachis, al Atlas, a la fundación del pollo briseño, que ellos nos están ayudando, aparte de que son gratuitas con los uniformes y con el equipamiento. Es decir, estas academias las estamos poniendo en los rincones más lejanos también del estado y ellos nos ayudan con todo el equipamiento. Tengo una experiencia muy bonita de la academia de béisbol, fíjate, en Mesquití, que en la zona norte del estado juegan mucho béisbol, ahí tenemos más de 150 niños jugando béisbol. Otras academias que estamos siendo muy bonitas en el sur sureste del estado son de fútbol, ahí el profesor es Manuel Vidrio, el exfutbolista profesional, seleccionado nacional, jugador de Pachuca, él es el coordinador de las academias de fútbol. Entonces lo que estamos haciendo es un trabajo formativo para nuestros niños y niñas, porque lo que queremos es que nuestras próximas generaciones después de COVID dejemos un poquito los celulares, las tabletas, la televisión y volvamos David, como cuando estábamos chicos a las unidades deportivas, a hacer deporte, a convivir, a que las familias salgan a recobrar el espacio público, que además es una tarea que estamos haciendo en el gobierno de Jalisco de reconstruir el espacio público y creo que eso nos va a llevar a tener una mejor sociedad, a tener paz en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestro barrio y así construimos un mejor Jalisco. Grandes sociólogos han mencionado que el infante que en sus manos agarra un balón o un instrumento jamás va a agarrar un balón. Difícilmente cae en el crimen, sí claro, eso es lo que estamos trabajando, porque a veces nos preocupamos mucho David por el deporte de alto rendimiento, pero no, es un deporte de formación, un niño, una niña, un joven, un adolescente, lo acabas de decir, que agarra un instrumento de música o practica un deporte difícilmente cae en las garras del alcohol, de las drogas, de la delincuencia, pero además te ayuda a tener una vida más sana, el niño o la niña que hace deporte se alimenta mejor y el niño o niño que hace deporte que se alimenta mejor duerme mejor, entonces creo que es una cadena virtuosa para la formación de nuestras próximas generaciones y te lo digo no en mi calidad de funcionario, en mi calidad de papá, yo soy papá de tres hijos Mateo, Ivana y Mariano de 13, 14 y 8 años y yo veo cuando practican deporte, duermen mejor, comen mejor, entonces es una invitación también a los padres de familia a poder hacer un esfuerzo para poder llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas a hacer deporte y entonces estamos dando la oportunidad con las academias deportivas para los padres de familia que no tengan la posibilidad económica de pagar una escuela privada, pues puedan participar en las academias deportivas para la paz que el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el CODE estamos poniendo para las familias jaliscienses. Antes de despedirnos secretario, ¿cuál es la meta para este año? ¿Cuántas academias ya se pretenden tener aquí en la entidad? Nuestra meta es para este año 2023 llegar a 100 academias deportivas, el tope por academia con diferentes horarios es de 100 niños, lo que nos va a llevar a tener aproximadamente mil niños en las academias deportivas, 100 mil niños, perdón, en las academias deportivas en los diferentes municipios del estado y creo que esta formación que podemos hacer porque además nos ha pasado algo, luego los clubes deportivos detectan talentos. Sí, claro. Y entonces al detectar algún talento tienen la oportunidad de poder este jalarlos a sus cuadros principales y además también agradecer a los clubes porque nos están dando la oportunidad de traer a los niños a los partidos, por ejemplo, este sábado que jugaron los astros aquí en el domo, este acudieron niños del municipio de Tapalpa, la semana pasada estuvieron en el estadio de las chivas contra el Santos, niños de los altos de Jalisco y esto también es motivación e inspiración para los niños y niñas jaliscienses. No hay mayor inversión que el gobierno de Jalisco pueda hacer que de nuestros niños y niñas de Jalisco. Pues enhorabuena al secretario y lo invitamos más adelante para que nos platique si es que se logra esta cifra, que es de verdad pues muy muy buena, pero sobre todo que sería casi dobletear la cantidad de academias que se tienen en el presente. Sería padrísimo David también que puedas mandar a tus cámaras a una academia para que veas el entusiasmo de los niños, la formación que se hace y las tenemos aquí en zona metropolitana, las tenemos en municipios cercanos como Tequila, como Tala, como aquí Tlajomulco y eso porque eso inspira a los niños cuando se ven en la televisión, a no dejar el deporte, a saber que se están siendo observados por los clubes deportivos y esto anima a hacer un esfuerzo mayor y al final el resultado es la formación, la capacitación y los valores que le sembramos a la niñez jalisciense. Bueno, tomaremos en cuenta esta invitación. Secretario, muchísimas gracias por esta charla. Al contrario David, un gusto, muy buenos días. Igualmente, excelente miércoles. Nosotros vamos a una pausa y al regresar, bueno, pues sí, sí se cumplieron los milagros, ayer les decía que había muchas veladoras, el Atlas está en la siguiente ronda en este torneo internacional, al regresar los detalles.